Un hermoso informe, desde la entrada de Furia, Gran Hermano, ahora. ¿Saben las cosas que han pasado? Todos los climas, todas las emociones juntas, mira. ¡Faca! ¡Hola! Mucha suerte. ¿Qué pegás? ¿Qué fantasma? ¿Pero qué pegás? ¿Qué te pegué? Fue un cachitazo nomás. Gran Hermano, ¿qué onda la violencia? ¿Qué onda la pirita de esta? Me dice que es simbólica. Dijeron que tenía platónica. No, bonicamente. Qué bueno, traté de no hablar mal de la fuera de mi... ¡Avancársela! ¡Corta! ¡Avancársela! ¡Caléntito a los Pancho! ¡Caléntito a los Pancho! Odio a alguien, se va de la casa automáticamente. ¿Te pones tristes y te va? Voy a laburar. Bueno, yo también. Voy a laburar, te la vas a matar bomba. Sí, es obvio. No, como vos te sos un suelto y te vas a quedar acá dentro. Todo el mundo sabe lo falto que sos. ¡No te calles! ¡Hila, mala persona! ¡Hila! ¡Hila, seguí! ¡Hila, seguí! ¡Hila, seguí! ¡Hila, seguí! Usá la gente para la fuera. Usá la gente. Primera de cambio que veo que está cerca de mi casa. ¡Pum! A la pierna. ¡Marilete! 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 ¡Cómo te hijo de tu sol! ¡Incruta de la casa, hijo de pu... ¡No, sos mentirosos! ¡Sos mentirosos! ¡La gente te odia, por ...! ¡Te odian, por ...! ¡Te odian, por ...! ¡Te odian, cuidate vos! Vete a Córdoba y cerrá el ... ¿Tienes pensás que porque somos chicos no vas a venir a mandonear? ¡No, yo no mandone a nadie! Y nadie me dijo nada para que te salga así. Yo me defiendo, bolita. Pero yo no te hice nada. Defendidme de mí. Te estás metiendo con mi gente. ¿Quién? No, 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 no. Te estás metiendo con mi compañero, bolita. ¡Casi era! ¡La hija de Chabla, o de locura! ¡O de locura! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde se convirtió? ¡Casi me muero, bolita! No se te dio. No, no se te dio. No me morí todavía, hija de puta. Hijos de Revil. Estás en el 7.